hola como estas amigos bienvenidos vamos a grabar para dejar registros en este mural en esta pared vamos a hacer este dibujo que hice lo hice primero en pequeño para hacer las pruebas de colores y ver qué tal entonces vamos a trabajar aquí comenzamos cada cosa que hacen tiene su significado de verdad si este es un quetzapuato y este es una vez que yo no sabía decir ¡Gracias! 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 ¡8 Real! Ya más o menos tienes una idea de cómo... ¡Es tan fuerte! ¡Ajá! Ahora la idea es que entre más cercas vagas Más firme va a quedar el color Entonces no es hacerlo tan cerca Es como morir Sin miedo, sin miedo Dejarse llevar Ahí está Pero un solo movimiento Ahorita le vamos a meter otros colores Entonces le pongo otro color Y este va hacia esta Si Ah Tema Es un poquito Es un poquito Es un poquito Y es un poquito A la medida Es un poquito la va a meter para elño Por eso ¿No? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Aquí le falta algo. Claro, eso lo vamos a ver a esta hora. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Gracias amigos por apreciar este video y quiero guiar un agradecimiento a todas las personas que me ayudaron de una u otra manera a realizar este proyecto. Un saludo especial a mi amiga Cecilia que colaboró conmigo haciendo algunos trabajos en el mural. Y también a mi amigo Alejandro. Alejandro forma parte del movimiento artístico Mutu que se encarga aquí en la ciudad de Tularcito que ha pintado las paredes de arte. Muchas gracias por la confianza, gracias a todos, gracias por apreciar el video y más sincero agradecimiento a todos. No tengo palabras cómo expresar esta experiencia que viví haciendo este mural. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!